Listo. Chao. Qué suerte saber que eres agua en mi desierto. Difícil creer que se acabe con el tiempo. No hay más nada que hablar, lo que existe de verdad. No hay más nada que hablar, verás. Hoy puedes confiar que yo guardo tus secretos. Si quieres llorar, te daré fuerza y aliento. No hay más nada que hablar, lo que existe de verdad. No hay más nada que hablar, verás. Un, dos, tres, amigas por siempre. Un, dos, tres, con nada corriente. Yo sé que tú me entregas la calma. Yo sé que soy su amiga del alma. Un, dos, tres, amigas por siempre. Un, dos, tres, con nada corriente. Yo sé que tú me entregas la calma. Yo sé que soy su amiga del alma. Un, dos, tres, con nada corriente. Qué bueno encontrar un apoyo tan perfecto que pueda entender todo lo que pasa dentro. No hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad No hay más nada que hablar, verás Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contrará corriente Yo sé que tú te entregas la calma Yo sé que soy tu amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contrará corriente Yo sé que tú te entregas la calma Yo sé que soy tu amiga del alma Es como saber que eres agua en mi desierto Si quieres llorar, te daré fuerza y aliento Deseando mal, yo estaré a tu lado Que eres un hombre Y puedes hablar, que yo escucharé Y puedes gritar Que eres un hombre Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contrará corriente Yo sé que tú te entregas la calma Yo sé que soy tu amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contrará corriente Yo sé que tú te entregas la calma Yo sé que soy tu amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre Un, dos, tres, contrará corriente Yo sé que tú te entregas la calma Yo sé que soy tu amiga del alma Yo sé que soy tu amiga del alma Gracias por todo Quiero mucho Lo que he contado Bye